Informe semanal La subsecretaria nacional de recursos hídricos, Ingeniera Mariana Llumbay, visitó Macará en compañía de la Gerenta del Plan Nacional del Agua, el subsecretario de la Cuenca del Río Cubones, el subsecretario regional 7 de Senagua, el alcalde de Macará, el concejal Fernando Villalta, el presidente de la Cuenca del Agua, el subsecretario de la Cuenca del Río Cubones, el subsecretario regional 7 de Senagua, el alcalde de Macará, el concejal Fernando Villalta, el barrio Naranjito y sus moradores, y en particular el barrio Naranjito perteneciente a la parroquia de Larama, estuvieron presentes para inspeccionar y constatar in situ los avances de los sistemas integrales de nueve barrios que se construyen por parte del municipio de Macaraz, en Agua, y la Cooperación Internacional Española, tanto en Agua como Sanamiento Ambiental, en concreto, la planta de tratamiento que abastecerá los barrios, Falta Guaico, Angasta, Canduraca, Naranjito, así como sus unidades básicas sanitarias. Las autoridades nacionales, regionales y cantonales constataron los avances significativos de un proyecto que está en su fase culminante, destacando el cumplimiento y la responsabilidad para acometer el de manera acuciosa y responsable de dotar de agua potable de calidad y unidades básicas sanitarias a las comunidades y sus familias del sector rural, esto por parte del municipio de Macaraz. Macaraz y sus pobladores son testigos del trabajo constante en materia de regeneración urbana de parte de la actual administración municipal. Es así que una de sus grandes obras para este 2018 es la regeneración del histórico parque 22 de septiembre perteneciente al barrio del mismo nombre, en donde el GAT Macaraz, a través de sus técnicos, realiza la regeneración integral del ya mencionado parque. A la fecha, el parque registra un avance al 55%. Se ha culminado con la colocación de la doquín ornamental, los accesos para las personas con discapacidad, la construcción de la pileta, resta la parte eléctrica, la colocación del mural que rodea la pileta, el mobiliario, ornamentación y el circuito hídrico de la pileta, así como el túnel de agua. El municipio de Macaraz con su alcalde Roberto Villán continúan con su labor en el sector rural. En esta ocasión se realizó la firma del contrato de usufructo entre la comuna Pueblo Viejo y el GAT Macaraz, el terreno donde se implantará la planta de agua potable para el barrio Condolanga perteneciente a la parroquia La Victoria. Con este sistema de agua potable y con unidades básicas de saneamiento, se beneficiarán 27 familias pertenecientes al barrio Condolanga. El compromiso por parte del alcalde de Macaraz, Roberto Villán, con el sector rural es permanente. Es así que a través del Departamento de Obras Públicas dirigido por la directora Adriana Sarango, se realizó la limpieza de la vía hacia el sector conocido como La Machanguilla. Se intervino alrededor de 5 kilómetros, beneficiando a 30 familias pertenecientes a la Asociación Agrícola Nueva Esperanza. La responsabilidad moral y humana que tiene el alcalde de Macaraz con el sector rural es incansable. Por ello, se continuará aportando con el progreso en todos los sectores de forma constante, en particular en el tema de vialidad y la dotación de otros servicios para el progreso de los mitos. El GAT Macaraz, a través del técnico de desarrollo productivo y el director del GIMAS, ofrecieron el taller de manejo de huertos familiares orgánicos, dirigido a cerca de 19 usuarios pertenecientes al Comité Ciudadano Local de Salud de la Unidad Anidada del Hospital Básico de Macaraz. Esta actividad estuvo a cargo bajo la responsabilidad del técnico José Jaramillo y la doctora Gabriela Barriga, por parte del Hospital Básico Macaraz. Las usuarias de los proyectos sociales que se lleva adelante en el marco del convenio entre el MIS y el GAT Macaraz fueron homenajeadas con un programa especial por el Día de las Madres, en donde además se realizó la elección de la Madre Símbolo para el Período 2018, dignidad que recayó en la señora Ubaldina Moreno. Las palabras de bienvenida las brindó el alcalde del Cantón, Roberto Viñán, deseando un feliz día tanto a los usuarios de los proyectos sociales como a los demás asistentes del evento. Acto seguido, la presidenta del voluntariado del DAS, Diana Hidalgo de Viñán, realizó el ofrecimiento del acto, reconociendo el papel fundamental que las madres realizan diariamente por dar siempre lo mejor a sus hijos. La música y la alegría estuvieron a cargo los distintos artistas invitados, entre los que se encontraba la orquesta municipal Ángeles de Luz. También se dieron cita a este evento los concejales, Fernando Villalta, María Rodríguez, la reina de Macaraz, Cintia Delgado, la señorita Turismo, Ailín Pizarro, Janet Río Frío como delegada de la directora digital del MIS Loja, entre otros asistentes.